Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Perdón que nos tardamos un poquito, pero es que como pueden ver, tenemos muchísimas cosas porque vamos a hacer una receta increíble y como pueden ver, tenemos un invitado. Es el chef Alan Méndez. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Ingrid Camila. Muy bien también. Pues miren, les voy a contar rapidísimo de Alan porque quiero que él nos platique muchas cosas. Ahorita ya estábamos a punto de empezar y me empezó a contar cosas y todos así, por favor ya no hablen y lo dicen en vivo porque está muy interesante todo. El chef Alan es un chef, eres originario de Oaxaca, ¿no? Soy oaxaqueño, sí. Es oaxaqueño y entonces obviamente tu cocina es oaxaqueña. Oaxaqueña tradicional y muy orientada a la cocina de los valles centrales, del centro de Oaxaca. Ajá. Entonces, como pueden ver, es muy específico, sabe muchísimo y concurso en el concurso de San Pellegrino Young Chef de noviembre. Sí, bueno, es San Pellegrino Young Chef 2018. Ajá. La idea es que empezó el concurso en el año pasado y termina este... Así es el concurso. Bueno, el concurso, sí, yo me quedé en la semifinal. Ajá. La semifinal va a ser en el dos mil, bueno, a mediados de este año. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ya ven, estamos en esto del concurso de San Pellegrino Young Chef y él fue uno de los participantes y hoy tenemos el gran honor de tenerlo aquí con nosotros y vamos a hacer una receta suya, obviamente. Él nos va a estar contando acerca de todos los elementos del platillo. Yo les voy a ir diciendo ya cómo traducir la Thermomix y cómo hacerla porque yo sé que varios van a querer hacerla en Thermomix. Entonces, recuerden que cualquier duda o comentario o saludos que le quieran mandar, por favor, porque tenemos el honor de tenerlo, pónganlo en los comentarios para que lo podamos contestar en vivo porque si no estamos en vivo ya lo vamos a tener que contestar por mensajito o lo que sea. Bueno, quédense con nosotros porque va a estar increíble y nos va a estar contando muchísimas cosas, no solo de la receta, pero como de la cocina tradicional huaxaqueña de su restaurante porque tiene un restaurante que ahorita quiero que nos platiques también de eso. Encantadísimo. Buenísimo. Entonces, ¿te parece si empezamos con la receta? Empezamos con preguntas. Acuérdense igual si quieren preguntas para que nos las vayan diciendo. Ok. Bueno, para empezar con la receta vamos a usar huaxinango en esta ocasión. Podemos jugar con el pescado que utilicemos. Ahí me mató, fue mi culpa. Si quieres cuéntales qué pescado va normalmente. Ah, bueno, ahí va. Ah, a eso iba a salir. Ah, qué bueno. ¿Puedes dar el nombre de la receta que vamos a hacer? Sí, es una cegueza negra. La receta tradicional, bueno, la receta original era con lisa ahumada, ahorita lo vamos a hacer con huaxinango. Y bueno, lleva un puré de plátano tatemado y un puré de berenjena también asado. Bueno, yo nada más les quiero decir, porque no fui tan querida cuando cambié a huaxinango, pero vine por ustedes. Porque la liza, lo platicamos ayer un poquito, es de los pescados, es un pescado muy noble, ¿verdad? Sí, es un pescado bastante común, o sea, es bueno, en los mercados se encuentra muy fácilmente. O sea, hay de tanto en el Golfo como en el Pacífico. Y pues es también un pescado muy accesible, también la idea era usar este pescado para demostrar que no precisamente tienen que ser como pescados premium, un pescado como con muy buen sabor. Pero es, por lo mismo solamente se encuentra en mercados, es difícil de encontrar en un supermercado. Entonces yo abogué y dije, pongamos un pescado que se encuentra en el supermercado. Muy mal, muy mal. Y me regañó y entonces ahora le debo un café. Pero entonces, bueno, dos cafés, sí prometí dos cafés, tienes razón. Entonces, la receta tradicional era con liza, esta vez vamos a hacer un huaxinango. Un huaxinango. Y entonces, el nombre de la receta. Es una seguesa negra con, bueno, en este caso, huaxinango ahumado. Perfecto. Entonces, hoy, seguesa negra con huaxinango ahumado. Y ahora sí empezamos con el primero. Miren, cada vez que trabajamos con chefs, ustedes ya saben, pero son muchísimas como subrecetas. Entonces, igual si van teniendo dudas de cualquier cosa, acuérdense que vamos a hacer como muchas partes que luego van a ir conformando a la receta final. Entonces, vamos a empezar con un fondo de pescado. Ok, perfecto. Es como bastante tradicional. Para los que no saben el fondo de pescado, es básicamente un caldo que se hace con las cabezas y los huesos del pescado, más algunas verduras y hierbas aromáticas, que eso es lo que luego nos sirve de base para darle sabor, en este caso, a las ceguesas. Entonces, como vamos a hacer todo desde el inicio, acuérdense, la primera parte, de hecho, que no vamos a hacer ahorita, pero sería filetear los guaxinagos, ¿no? Filetear el pescado, que igual eso, si lo quieren hacer y si no lo pueden pedir en la pescadería o en la parte, en el supermercado, que al momento de comprar el pescado, les desempleguen la cabeza y todas las espinas del pescado, para que ya lo lleven ya preparado y no sea tan complicado. Si no, tienen que tener mucho cuidado de no lastimar los filetes y de tener unas pinzas para pescado para sacar todas las espinas y que quede lo más limpio posible. Buenísimo. Entonces, tienen dos opciones, o filetean o piden ya los filetitos, pero si los piden, no se les olviden los huesos y las cabezas, porque las necesitamos para hacer el fondo. Ahora, el fondo ya lo tenemos hecho mucho, hoy tenemos muchas cosas hechas. Ya también me dijo, entonces, solo voy a platicar. Solo voy a hablar. Pero es que es la otra maravilla de tener el Thermomix, que es lo que tú no sabes, Ana. Bueno. Me imagino. El fondo ya lo tenemos hecho. Va a haber unas cositas que vamos a ir haciendo para que vayan viendo como, sobre todo si son nuevos o no conocen tanto Thermomix, para que igual vean cómo se pueden ir haciendo este tipo de cosas. Este, pero les enseñamos cómo queda el fondo. Aquí está aprobado por el chefe. Gracias. Bueno. Entonces, para el fondo, lo primero, y déjenme decirles que el Chef Alam sí usa Thermomix, pero para las cosas más básicas. Entonces, aquí estoy también un poco en clase. Doble clase ahorita, en este momento. Entonces, ya, vamos, estamos con ustedes, pero también estamos con el Chef Alam, que nos va a estar ayudando con cómo hacer esto en Thermomix, porque también es un poco nuevo para él. Esto de pasar su receta a Thermomix, ¿verdad? Adaptarla, sí, sí, sí. Adaptarla, tal vez. Es una adaptación. Bueno. Entonces, para el fondo, vamos a colocar dentro del vaso, les voy a dar cantidades. De todas formas, después vamos a subir la receta, y la receta, ya se los voy a ir dando de sorpresa, también va a estar en nuestra nueva revista, que además, no en la que está ahorita, en la siguiente. Y además, viene con un artículo que escribió, que está... A ver, ¿qué les parece? Bien bonito, de verdad, bien bonito. Entonces, espérenlo con antes. Pero bueno, les voy a dar las cantidades ahorita. Para el fondo de pescado necesitamos 80 gramos de cebolla, 35 gramos de zanahoria en trozos, 50 gramos de apio, 100 gramos de oro, y eso lo vamos a colocar en el vaso y lo vamos a picar 5 segundos, velocidad 5. Cada vez que piquemos verduras, más o menos ese es el tiempo de picado, para tenerlo finito, no en trozos tan grandes. Entonces, como vamos a hacer este fondo todo dentro del vaso, los sabores en realidad sí queremos que se concentren mucho, 5 segundos, velocidad 5, es lo que vamos a necesitar para tener un picado sin temperatura. Ahora hasta arriba. Ya ven, estamos en clase. Bueno, le voy a poner un poquito más porque no tardará. Ahí está. Ok. Y si quieres, pues enseñar en la cámara cómo queda este picado. Bueno, después de hacer este picado de verdurita, lo que vamos a hacer es que se le añade... Perdón que tengo aquí tantas hojas, pero es que son tantas recetas que ahora sí, mira, ahí, si quieres te vas, ahí asoma y ahí se me va a poner. Buenísimo. Perfecto. Entonces, a esto le vamos a añadir 15 gramos de aceite de oliva, bajamos obviamente con la espátula de las paredes todo, y con 15 gramos de aceite de oliva se sofríe todo, se sofríe 10 minutos, varoma, velocidad 3, y después vamos a añadirle las hierbas aromáticas, que es laurel, media cucharadita de orégano y media cucharadita de pimienta negra recién molida, con el molino, muelanla, media cucharadita, y eso se vuelve a sofrir 3 minutos, otra vez varoma, otra vez velocidad 2, y después de eso se le añade 1500 gramos de agua, y se cocina exactamente, les voy a decir cuánto, se cocina 50 minutos, 85 grados centígrados, giro a la izquierda, velocidad 2. ¿Y por qué giro a la izquierda? Porque ya, ¿qué ingrediente me faltó? Me faltó uno. Sí, lo importante, al final. Yo estaba diciendo, a ver, ¿a qué momento lo dice? Sí. No, bueno, en un punto, bueno, ya después de que doramos todo, hay que agregar el pescado, la cabeza y todo la vértebra, o sea, al final es lo que le va a dar sabor a nuestro fondo, ¿no? Entonces, si no, íbamos al fondo de verduras, que también está muy rico, ¿no? Y bastante aceptable. Pero en este momento los necesitamos el pescado. Entonces, no se les olvide, después de sofreír con las hierbitas, añadir las cabezas y las vértebras del pescado, todos los huesos y cabezas del pescado, las ponemos en el vaso, en la receta viene que las pongamos en el cestillo, pero si no quieren o tienen muchas, si le quieren dar mucho sabor, está bien, pueden retirar el cestillo, y todo lo ponen en el vaso con los 1,500 gramos de agua, nada más acuérdense, porque depende del tamaño del pescado, pues cuánto vamos a tener de cabeza y de hueso. Entonces, nada más acuérdense que no pase del máximo de líquido el vaso, si se nos pasa tantito, pues o quitamos una cabeza o quitamos un poco de líquido. Y eso lo vamos a cocinar 50 minutos, 85 grados centígrados, giro a la izquierda porque tenemos todas las cabezas y esto, el pescado, y velocidad cuchara. Y terminando, vamos a terminar con esto. Es el fondo del final. Es el fondo del final. Ya terminado. Ya. Ahora, esto, tengo una pregunta, si quieren hacer su receta hoy, empiezan con el fondo, lo terminan, cuando lo terminen, ahora sí, con un cestillo, tomen su, te voy a enseñar un truco padrísimo, cuando tienes tu espátula y tu cestillo, aquí tiene una muesca y esta cosa, entonces con la muesca lo pones aquí y entonces se convierte en un colador. Ok. Qué maravilla, ¿no? Bueno, con su colador Thermomix, ustedes ya saben, aquí estamos en clase, cuelan el fondo, desechen toda la verdurita y las cabezas que sobren, y con el fondo colado, mi pregunta es, ¿lo tienen que dejar enfriar o puede estar a temperatura ambiente? Si lo van a hacer todo al momento, no pueden dejar a temperatura ambiente, porque al final se va a volver a calentar y va a volver a hervir, en cambio, si lo hicieron hoy como va, si lo van a hacer mañana, lo mejor es que lo enfríen lo más pronto posible, para evitar que se desarrollen microorganismos. Perfecto, entonces, si se puede quedar caliente, si lo van a hacer todo el mismo día, y si no, enfriémoslo rápido, lo pueden hacer en un baño en la tarja con hielos, que se enfríe, lo tapan y lo guardan hasta que ya lo vayan a utilizar. Ok. Esa es la primera parte de la receta, si tienen dudas, nos ponen, pero yo creo que está bastante... Es la parte fácil. Es la parte fácil. Estamos en la parte fácil. Está, está... complicada. No, no está complicada, está como te digo, o sea, son varios pasos. Son varios pasos. Sí, sí, complicada. Bueno, la segunda parte, ahora sí es la cegueza negra. ¿Nos quieres contar un poquito de la cegueza negra, lo que estaban platicando? Bueno, Oaxaca tiene una gran diversidad de moles, hay hielos sin problema, hay más de 100 moles en Oaxaca, hay 7 que son muy famosos. Dentro de estos no está la cegueza, la cegueza es un mole de los valles centrales, principalmente, bueno, hay un pueblo que se llama Totitlán del Valle, que la hace, se hace con maíz tostado, ahí es maíz bolita, se tuesta en comal, y cuando ya se empieza a agarrar como un color ligeramente negrito, se muele, ya sea en el metate, en el mortero, o en un molino, ¿no? dejamos como un trozo sí visibles, y eso lo remojamos, entonces toda la cáscara del maíz empieza a flotar en el agua, esa cáscara la retiramos, porque al final pues tiene una textura no muy agradable, ya que se empieza a cocinar, y el maíz lo reservamos. Entonces ya se hace un fondito, como con un adobito de chile chihuahue rojo, que es un chile endémico de Oaxaca también, y bueno, se le pone un poco de pitiona, dependiendo cada comunidad, su receta, ¿no? Aquí la idea fue mezcar esta textura del maíz granulado, con el chichilo, que es otro de los moles oaxaqueños, que este sí es como de los más importantes, es un mole, no más importantes, más conocidos, es la palabra correcta, un mole de luto, cuando una persona fallece en los valles también, se acostumbra a dar este mole en el velorio, porque al final es un mole que tiene un serigero sabor amargo, por el uso de cenizas, de las semillas de los chiles y las tortillas, es como que recuerda el momento que uno está pasando, entonces la idea era mezclar estos dos, como estos dos moles tan importantes y emblemáticos de Oaxaca, chichila en cuanto a sabor y color, y la cegueza en cuanto a textura. Justamente porque me estabas contando un poco que te gustaba como, como que el comensal cuando probara, sobre todo la cegueza, tuviera este recuerdo como a humo, ¿no? Como a humo. En sí la idea de este plato es como, como que el hilo que une todo es el humo, el tisne, la ceniza, como esos sabores ligeramente amargos, pero también muy agradables, es lo que une casi todos los elementos del plato, los elementos principales, el puré de berenjena, la cegueza, el plátano macho asado. Todo va como tatemán. Sí. Que es la otra parte que ya tuve, ya me explicó. Yo no había terminado de entender eso hasta que estamos platicando aquí, pero va muy quemado, ¿ok? Si lo hacen en su casa, quémelo, tuéstenlo, que quede negro, ¿verdad? La berenjena, sí, el plátano igual, el, con el chile, es igual que hay que tener cuidado de que también si se llega, o sea, si el chile en general se tuesta demasiado, sí puede amargar un poco. ¿Pero las semillas? Las semillas, sí, las semillas las tostamos en una sartén, en un comal, como quieran, y aparte ya que tenemos esto, digamos que lo tenemos que tener súper bien asado, una tortilla. ¿Quemada? Asada así, que ya esté tiesa y que la toques y empieces a hacer, le ponemos las semillas encima, y lo prendemos con un encendedor, entonces se quema toda, hace una llamarada, ok, y al final cuando se consume el fuego, pues todo ya está hecho a cenizas, eso lo enjuagamos en un colador fino, y ocupamos la ceniza para darle, para darle a nuestro molde. Ok, ok, ahorita van a ver, ya les voy a confesar, no lo íbamos a confesar, pero ya lo voy a confesar. Yo no estoy diciendo nada, yo me quedé callado. Yo no lo quemé tanto, nada, porque me dio miedo, porque yo dije tan quemado, pero claro, con toda esta explicación, y además tan interesante, esta parte como del mole que se utiliza en el luto, y entonces claro, los sabores como a ceniza, ya todo hace mucho más sentido, como yo no lo quemé tanto, entonces el color de la ceniza no está como... Pero está muy bueno, o sea, está muy muy rico, únicamente el color es un poquito más oscuro, o sea, tirándole a negro. Me faltó el tueste un poquito más, yo me quedé como en doradito, y era como llegar... Como bronceado más o menos, lo que tú dices. Exacto, esta ceniza está bronceada, no es negra, pero ahí vamos, está buenísimo, porque además estamos todos aprendiendo juntos. Lo que me gustaría muchísimo, aquí tenemos el maíz, yo sé que no es maíz bolita, pero bueno, este es maíz amarillo seco, si quieres lo puedes enseñar aquí en la cámara, para que lo vean. Lo consiguen, este sí, en mercados, la verdad, es que en el supermercado está muy complicado, pero en cualquier mercado es muy fácil conseguirlo. Tuéstenlo, y ya que está tostado, vamos a hacer algo. Normalmente se muele en molcajete. Yo lo he llegado a moler en la Thermomix, porque ese sí es... se muele bastante bien. Resuelve, ¿verdad? Ya estamos aquí encontrando... Ahí sí, no veo. Bueno, normalmente lo hago en un mortero, pero cuando ya es mucho, pues sí. Thermomix, resuelve, resuelve, resuelve. Bueno, entonces son 150 gramos de estos granos de maíz seco, los colocamos en un rato y vamos a programar, no sé si lo has hecho así, pero vamos a ver el respetado. Tú eres la experta. Les voy a decir, vamos a programar turbo, dos segundos y molemos. Y aquí que el chef nos diga, nos diga su opinión. Esto sería, si nos están viendo de otros países, aquí en México tenemos como utensilios muy tradicionales, que es con lo que antes se molía el maíz para hacer la masa de maíz. ¿Se acuerdan que platicamos del nixtamalizado? El molcajete, el mortero, todas estas cosas, es con lo que se molía el maíz. Bueno, en realidad, el maíz para nixtamalizar y hacerle el maíz hacia el metate, pero tenemos todos estos utensilios que nos sirven, nos servían muchísimo, o nos siguen sirviendo, como de manera muy tradicional, que es con lo que normalmente se molería este maíz. Pero Thermomix, que justamente resuelve, perdón, sigue sin abrir, es que cuando está en turbo nunca se abre, por cuestiones de seguridad. Nos resuelve, ahorita nos va a decir, pero la verdad es que el tiempo que nos tardaríamos, con estar moliendo a mano, comparado con esto, creo que... Más o menos, la... La consistencia que queremos es como esta, más o menos, ¿no? ¿Sí quedó bien? Sí. Ah, buenísimo, ahí está. Perfecto. ¿Sí? ¿Otra vez lo enseñamos? Lo saco si quieres. Si quieres con tu mano, para que lo vean. Esa es la textura, la consistencia que queremos. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, a eso le echamos agua, ¿no? Sí, le echamos agua, y lo que flota, es el oyejo del maíz, que creemos que retira. Exacto. Todo esto que está flotando. A ver si quieren, les voy a enseñar cómo flota. Esas son las cascaritas que le tenemos que quitar, porque como Alan nos estaba contando, la consistencia, la textura, no es tan agradable, ¿no? Sí, se llega a sentir, hasta el momento de masticar, se llega a sentir como esas juelitas que no... Queremos que sienta como, bueno, después de cocerse, se suaviza mucho el maíz, pero eso sigue siendo firme. No es tan delgado que sigue siendo firme. Claro. Entonces, esta es muy buena manera de molerlo rapidísimo y luego lo pelamos. Yo ya estoy aquí. Perfecto. Si nos quieres contar un poquito más después de la cegueza, si quieres de forma tradicional, ¿cómo la haces? Y yo les voy diciendo cómo la hacen en Thermomix. Después de hacer esto, ya hicimos el maíz, estamos ahora rescatando las cascaritas, y luego... Pues, bueno, eso ya lo reservamos para el momento en el que se va a agregar al mole. Entonces, ahorita hay que empezar como con la base del mole. Agarramos un poco de cebolla, ajo, tomate, tomate verde y jitomates. Entonces, primero la cebolla, la usamos un poco con aceite vegetal o con manteca, si quieren, pero el aceite vegetal es bastante bueno. Le agregan después el ajo. No tiene que ser como picado finamente, al final todo esto se va a moler, nada más que los trozos que sean uniformes. Si vamos a hacer las cebollas pequeñas, pues vamos a hacer todo pequeño. Cebolla, ajo, y después de que ya está ligeramente acitronado, que empieza a ser como translúcido la cebolla, le ponemos el tomate verde. Y ahí le agregamos el tomate rojo y lo doramos bastante bien. Después vamos a agregar aquí como en diferencia, como para que tenga más sabor, cáscaras de camarón. Si alguna vez compran camarones para cocinar, para hacer algo, reservan las cáscaras que mucha gente las tira. Eso tiene muchísimo, muchísimo sabor a camarón y para hacer caldos y fondos es delicioso. Entonces, eso mismo también lo doramos ahí. Y ya de ahí le echamos el fondo de pescado. Oye, y yo tengo una pregunta. ¿Cáscaras y cabezas o solo cáscaras? La, si tienes cabeza, mucho mejor. Es que a veces la gente compra más como el puro camarón sin cabeza. Sí. Pero lo que tiene más sabor es la cabeza. Entonces, pueden comprar sus camarones con cabeza y todos los pelan y ya saben cómo aprovecharlo y tener algo delicioso. Y aquí la idea es como agarrar un poco, como un poco del bisque, es una receta de cocina clásica francesa, que al final se muele en las cáscaras, bueno, la carcasa de diferentes crustáceos para darle sabor a la preparación. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Después de que agregamos las carcasas, agregamos el fondo y vamos a agregar diferentes hierbas. No sé si conocen, bueno, hay varias que están como diferentes. Esta es una hierba que es muy típica en Oaxaca y principalmente se cocina únicamente en los valles centrales. Se usa como para darle sabor a frijoles y, bueno, a moles como el chichilo, que es lo que estamos haciendo ahorita como la base. Se llama hierba de conejo. Es un arbusto que crece a ras de suelo, súper aromático. Cuando está fresco, huele a hierba normal. Pero ya que se seca y se tuesta, desarrolla un sabor muy interesante. Para los que... Un poco más para los mortales. ¿Por qué se podría sustituir? Porque es una hierba... No sé qué tan fácil podría conseguirse en un lugar que no fuera... Yo esta no la he encontrado aquí en México. Así que... Yo la omitiría, no la sustituiría por algo. Yo usaría hojas santa únicamente y hoja de aguacate. Ok. No la sustituiría. ¿Salvia? ¿No? No. Yo y mis cambios. Yo quiero cambiar las cosas y... Lo siento. No. Ok. Entonces, si no la encuentran, no la añadan. ¿Verdad? Bueno, esta es una hoja santa también que ya está seca y un poquito asada. Está igual, la conseguimos fresca en el supermercado, en el mercado sin ningún problema. También se la agregamos al guisado, al fondo, ya para que vaya soltando su sabor. Y hojas de aguacate. Las hojas de aguacate, si las llegáramos a comprar frescas, es mejor secarlas y luego asarlas. También desarrolla mucho mejor aroma. Es esta de aquí. Dependiendo a dónde la vayan a comprar, si tienen la oportunidad de ir a un mercado, hay diferentes hojas de aguacate, hay diferentes variedades de aguacate. La que desarrolla mejor sabor es la hoja del aguacate pequeño, del que se come la cáscara. Al momento de cocinar, desarrolla mucho, mucho más aroma. Y los chiles. Este chile, bueno, le ponemos también un poco de oregano, de pithiona, que es otra hierba que normalmente se le agrega a la ceguesa. Es una hierba de la familia de las mentas. Muy, muy herbal. Ligeramente picante, incluso un poquito. Es una menta como muy, muy fresca. Oye, y yo quiero sustituir. Si no la encuentran, ¿por qué la pueden sustituir? Por nada. ¿No? Pueden usar un poquito de, bueno, en este mole yo creo que, en esta receta en especial, puede ir muy bien la, o sea, con la hoja de aguacate, con un poco más de hoja de aguacate y bien tostadita, desarrolla bien. En otras recetas que llevan pithiona, como en este caso la ceguesa tradicional, tal vez usaría un poco de hierbabuena y un poco de hoja santa, mezclándolas, pero sí es un sabor diferente. Sí, sí huele, huele a mentoladito, pero tiene nada que ver. Sí. Sí, es bastante distinto. Bueno, si no encuentran pithiona, ya nos dio permiso, pónganle otra hoja de aguacate, ¿ok? ¿Eso? Perfecto. Ok, muy bien. Y este chile, para el, bueno, este chile se llama chile chilhuacle, ya no tenemos ningún enterito porque ya los limpiamos. Ay, sí, perdón. No, es un chile que es endémico de Oaxaca, incluso un chile que estuvo en peligro de extinción hace no mucho tiempo, porque dejaron de, muchos productores dejaron de sembrarlo porque es un chile que está muy propenso a plagas. A pesar de que es un chile caro, de que un kilo puede costar entre 600, 700 pesos directamente con el productor, muchas veces sembraban y no se les daba el producto, entonces muchos dejaron de sembrarlo porque no les era redituable. Es un chile que representa nuestra gastronomía oaxaqueña muchísimo. Hay unos escritos de la cocina de Benito Juárez en el que especifica que la diferencia principal entre los, de las diferencias principales entre el mole poblano y el mole oaxaqueño era que en el mole poblano se utilizaba el chile ancho, el chile pasilla mexicano y en el oaxaqueño se utilizaba el chile chilhuacle. Es un chile que, o sea, nos define. O sea, sí tiene que llevar chile chilhuacle negro. Hay tres variedades de chilhuacle, chilhuacle negro, chilhuacle rojo y chilhuacle amarillo, que son, o sea, por variedades y no por maduración, sino hay tres colores distintos. Este chile le quitamos las semillas completamente y, bueno, antes, se da en la cañada en un pueblo que se llama Cuicatlán, es donde se siembra. ¿Solo en ese pueblo? Sí. Ahorita empezaron a, o sea, se empezó a rescatar ahí y ya lo siembran y me parece que alguien, algún listo, se llevó la semilla a Zacatecas y tiene un invernadero allá en Zacatecas. Entonces, también si llegan a encontrar un chilhuacle más barato de 500 pesos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es el de Zacatecas. Es el de Zacatecas. Bueno, algún listo. Miren, vayan, compren un chilito chilhuacle, guarden sus semillitas y las germinan y entonces todos nos ponemos a vender chiles de estos. Ojalá fuera así de fácil. Bueno, estos son los que hay que asar. Sí, estos los asamos, cuidando de que no se, estos que no se quemen tanto, ¿no? Al final, tenemos que poderlo agarrar y como que apretar cuando ya esté frío y se empieza a hacer como, o sea, el tostadito se empieza como a deshacer. Ajá. Pero no está quemado, ¿no? No tiene que estar quemado. Las semillas. Estas semillas de aquí las asamos en un sartén. Es hasta que se quemen. Hasta que ya estén bien, bien negritas y las reservamos junto con la tortilla. Entonces, lo que les decía, agarramos la tortilla, ponemos las semillas. Ya que estén bien, bien quemaditas. Bien quemadas y le prendemos fuego. Aquí no lo podemos hacer porque... Aquí nos ahumamos, llegan los bomberos y hacemos un desastre. Sí. Pero bueno. Entonces, esto, ceniza, se reserva y se, bueno, se enjuaga y se reserva. Y ya que todo esté como hervidito, le echamos las cenizas y eso va a profundizar mucho junto con los chiles, el color al mole. Perfecto, perfecto. Entonces, rapidísimo les voy a dar las cantidades exactas y cómo hacerlo en Thermomix que es un poquito más rápido que acá. Ya lo probó y sí le gustó, entonces estamos del otro lado. Este, les voy a decir, son 100 gramos de cebolla asada, hácenla. Aquí les enseñamos, igual puede ser en el comal, en un sartén si están en otro país, pero un comal es como un sartén. Este, 100 gramos de cebolla asada, 35 gramos de ajo igual asado, 250 gramos de cáscara de camarón y 50 gramos de manteca de cerdo y eso lo vamos a cocinar 15 minutos, varoma, velocidad 2. Eso nos va a empezar a hacer como un primer sofrito que va a ayudar a sacar todos los aromas sobre todo de las cáscaras del camarón, ¿ok? Y ya que tenemos eso, entonces añadimos el jitomate, el tomate, todas las hierbas que ya platicamos aquí que van asadas también, ¿no? Acuérdense, ya lo hemos platicado muchas veces, pero cuando hacen hierbas o especias, hacen una por una. Sí, porque al final hay unas que son más gruesas, más grandes, entonces, al final, por eso les decía de los cortes, que todos los cortes sean del mismo tamaño para que la cocción sea uniforme. Si agregamos la pitiona junto con la hoja de abocate, la pitiona se va a acabar mucho más rápido. Exacto. Entonces, hacen una por una, igual van a ir viendo cómo va quedando y ya que tengan todo asado, entonces lo añaden y todo eso lo vamos a cocinar 20 minutos, 100 grados centígrados, velocidad 2. A eso, antes de cocinarlo, hay que añadirle fondo de pescado. Cuando hagan su fondo de pescado, les va a salir más o menos litro y medio, casi 2. Pero litro y medio porque le pusimos 1.500 gramos de agua, si le pusiste un poquito más, pues eso es lo que te va a dar de fondo de pescado. Añádanle un litro a esta primera cocción de 20 minutos y al final rectifican la textura. Ahorita vamos a ver con el chef cómo tiene que quedar la textura para ya llegar, pero para esta cocción con un litro, ¿ok? Entonces, ya que lo cocinaron, entonces, todo esto que nos platicó ahorita de los chiles asados, todo bien quemado, acuérdense que después de quemarlo, que sí tiene que estar quemado ya me quedó quedadísimo, lo enjuagué muy bien en un colador de malla fina para que no les quede tan el sabor amargo de la ceniza, pero ya con lo que les quedó adentro del colador ya que lo enjuagaron, eso se lo van a añadir y eso es lo que nos va a dar el color negro. Se va a profundizar más en negro porque por sí va a estar un poco oscuro por todos los asados, por el color del chile, pero es un color oscuro como todavía medio cafezoso un poco y con la ceniza profundizamos en el negro. De hecho, si en alguna ocasión hacen salsas y le quitan las semillas, reserven siempre esas semillas y cuando hagan preparaciones como esta, lo hacemos en Oaxaca, cuando hacemos chichilo, cuando hacemos mole negro, sacamos las cenizas de todas las veces que hemos hecho otros moles y las quemamos para darle color al mole. Entonces, muy buen dato, ya sabemos para qué, no para germinar plantitas de chile, pero para guardarlas. No para traficar con chilboacle. No para traficar, pero para hacer cenizitas, para sobre todo darle, porque además el color le da mucho sabor, no estamos hablando solo de un color. Es el color, pero el sabor, le digo, es como ese saborcito ligeramente amargo, pero muy muy agradable, como terrocito un poco. A mí me encanta, bueno, en lo personal me encanta. Creo que tenemos una pregunta. Si preguntan que si pueden utilizar camarón seco en lugar de camarón, la cancada. Sí, 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 si van a usar camarón seco de preferencia los más pequeños. Y utilicen un poquito menos. Y al momento de sazonar, tengan cuidado porque normalmente el camarón seco viene salado, entonces cuidar mucho el tema de la sal, tal vez, o sea, de por sí los fondos normalmente no les ponemos sal, sino al final sazonamos. Entonces, tener mucho como ese cuidado. Sí. Nada más. Yo les recomendaría, en la receta necesitamos 250 gramos de cáscara de camarón. Empiecen, si van a utilizar camarón seco con 70 gramos. 150, 150. 150 tuya, ok, bueno, aquí, ya, si les queda muy salado, lo vamos a ir a buscar. Ya saben dónde estoy. No saben, ahorita nos va a contar, tiene un restaurante aquí para que prueben todas estas delicias de las que estamos platicando. Pero bueno, entonces, 150 gramos de camarón seco para empezar y hacer la cerveza con el camarón seco, ok. Entonces, ya que añadieron los chiles y la tortilla quemada, añaden también la hierba santa asadita y eso lo vamos a moler 3 minutos, velocidad 10. Y ya que lo molimos, vamos a añadir el maíz reservado, ¿se acuerdan que le quitamos las cascaritas? Eso que reservamos, nada más cuélenlo, igual lo pueden colar con nuestro colador termomix. Y ya que lo colaron, lo añaden en el vaso con, pues, el principio de la cegueza y lo vamos a cocinar 90 minutos, 100 grados centígrados, velocidad 2. Y este tiempo de cocción es lo que nos va a hacer que el maíz se cocine. Este, si sienten que el maíz le falta, pues hay que prolongar el tiempo. Prolóngenlo de 10 minutos en 10 minutos hasta que logren que el maíz esté suavecito, pero con 90 minutos queda muy bien. Y rectifican sazón porque hasta ahorita no hemos añadido sal. Si utilizan el camarón seco ya va a estar, yo creo que muy bien, pero pruébenlo. Si no, después de los 90 minutos van a tener que probarlo y añadir sal al gusto y van a transferir eso a un tazón y van a reservar porque vamos a seguir con la receta. Faltan todavía algunas cositas. Faltan algunas cositas. Pero entonces, esta es la ceguesa que además, ahorita, como les digo, estamos haciendo una receta como con muchísimos elementos, pero podrían hacer la ceguesa como receta única y ponérsela a lo que quieran, pollo, cerdo. Sí, al final es como la, ahorita es un plato muy específico que estamos preparando, pero la base de la ceguesa si van a hacer con pollo, ocupen caldo de pollo, o sea, del mismo pollo donde lo hirvieron, si van a hacerlo con res, o sea, tal vez chambarete, con chambarete quedaría delicioso, chambarete de res, cuando lo cocinen, ese caldo lo resterón y ese caldo es el cañado. Exacto. Y mucho más básico, más sencillo. Entonces, dependiendo de la proteína, es el fondo que utilizamos. Si vamos a hacer la ceguesa para acompañar pollo, pues utilicemos fondo de pollo o así, ¿no? Porque estaría raro un pollo con ceguesa un poco de sabor a marisco. A menos que quieran hacer un maritierra, se podría. Yo y mis caldos. No. No, Camila, no. Yo me quedo callado. Sigamos, Camila, sigamos. Bueno, utilicen el sabor, el caldo, el fondo de la proteína. No, no, al final es como gusten, lo que tengan a la mano y lo que les facilite más. Ok. Bueno, ya sé que siempre les pido esto, pero ya me lo están pidiendo, por favor. Si les está gustando el video y les estamos cayendo bien, aunque estemos discutiendo de con qué se puede sustituir qué, denle like, denle amor, denle risa si nos están, si están muriéndose de risa con nosotros, pero por favor, para que sintamos que están con nosotros y que tenemos muchos likes de pronto. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer el puré de plátano. Nos quieres platicar un poquito del puré de plátano. Bueno, también, normalmente, bueno, ya son gustos como míos, me gusta mucho cómo va el plátano con el sabor como asado, o sea, como me imagino mucho, no sé si aquí en el DF hay esos carritos que de repente van y suenan y son plátanos asados o camotes, entonces la idea es como mucho eso, ¿no? Es agarrar el sabor del plátano con carbón, ponemos, si tienen una parrilla en casa y si no, pues bueno, directamente en la plancha o en el horno, los plátanos machos enteros, pero de preferencia, acérquense como a la frutería que se les quede más cerca y de ahí unos plátanos tienen colgados que ya están negros, esos que ya casi nadie los quiere, son los más ricos del mundo, esos los agarran y los ponen asá, entonces ya ni siquiera necesitan azúcar ni nada porque todo el azúcar que tienen como que se ha concentrado por la maduración y al momento de asar se empieza a evaporar el agua, entonces se concentra más el azúcar y queda delicioso, los asamos directo, o sea, a fuego en, les digo, hasta que ya se empiecen también a calcinar la cáscara, con cáscara eso sí, para que por dentro la pulpa esté lo más, pues, se hace sin quemarse, ¿no? Sí. Al final la misma cáscara funciona como una, hace de que no se salga todo el calor, se cocina y queda delicioso y más o menos nos queda algo así, ¿no? Esto, igual lo ponemos en la, a ese sí lo hice ya en Thermomix. Ah, ¿sí? Sí, pues al final, lo bueno de la Thermomix para mí es que deja las cosas muy lisas. Sí, es una maravilla. Nosotros en Oaxaca, por ejemplo, cuando hacemos moles, molemos con un molino de piedra mecánico, rejaco todo muy fino y aquí compramos un molino para moler nuestro mixtamán, nosotros en el restaurante molemos nuestro mixtamán, pero pues solamente tengo un par de piedras y para moler moles pues se me va a complicar mucho, entonces para los moles uso la Thermomix. Thermomix se está resolviendo aquí. Muy bien, bueno, entonces les enseñamos cómo queda, esto es obviamente después de que la cáscara estuvo asada, se pela y esto, en la receta, cuéntanos un poco cómo lo hacías, o sea, cómo es la receta. como les mencionaba, o sea, ya muy maduros los asábamos, en la receta tengo una parrilla de carbón, entonces lo aso en el carbón, quito la cáscara y todo eso lo meto en la Thermomix y ya, o sea, en el caso de que como que lo siento un poquito como espesito, le pongo un poquito de mantequilla derretida, o sea, en el caso de ser necesario, si no es necesario es únicamente puro plátano y ya. Perfecto, entonces para la receta se necesitan 500 gramos de plátano macho, esto con cáscara, ok, y ya que lo pelaron, pues lo que les quedó es la pulpa que van a utilizar para este puré, 20 gramos de mantequilla sin sal y 50 gramos de crema y eso lo vamos a hacer puré y ya vamos a tener el puré listo en nuestra manga ahorita para platear. Ok, buenísimo, entonces ese es el siguiente elemento de esta receta y luego vamos a hacer una emulsión de berenjena, platiquemos de la emulsión de berenjena. Esta, bueno, es una, la idea también era usar con este plato diferentes ingredientes de todo el estado, los moles que estamos haciendo con la cegueza negra y el chichilo, la cegueza y el chichilo, que juntos son la cegueza negra, son de los valles centrales, en la cuenca, en el papaluapán, se produce mucho plátano macho, en la cañada donde se da el chile chilhuacle, hay también mucha producción de berenjena, tal vez la gente no piensa que, ah, berenjena no es como una comida que costumbren los oaxaqueños, sin embargo, en la cuenca se da muchísimo, en la cañada se da muchísima berenjena y la gente lo hace asada con huevo, pisada, es como algún, en la central llegan y llegan cajas de berenjena que traen de esta región de Oaxaca y la gente que lo siembra en ese pueblo comen muchísimo, entonces también la idea era ocupar ingredientes de Oaxaca y pues adaptarlos como al sabor del plato que eran como cenizas, ¿no? Pero hasta aquí lo que hicimos es igual en el carbón, sino en el fuego directo, o sea, si tienen hornillas de gas, dejen la berenjena en la hornilla hasta que se empieza a quemar completamente, se empieza a hacer negrito, negrito, y llega un punto incluso en el que se empieza como a hacer blanco después de estar negro porque ya se empieza a cocinar en ese momento ya que todo sea como uniforme lo retiramos, lo partimos a la mitad con un cuchillo y sacamos toda la pulpa y ya con ese lo ponemos en la Thermomix, freímos unos ajos, dos dientes de ajo, bueno, dependiendo, son tal vez tres berenjenas, agarramos dos dientes de ajo, los freímos en aceite de oliva, lo echamos a la Thermo, le ponemos la pulpa de la berenjena, igual en la Thermo, la pulpa va a estar muy húmeda porque pues al final todo el vapor está como muy presente, está muy aguadita y le empezamos a licuar y en forma de hilo vamos añadiendo aceite de oliva, entonces al final emulsionar significa unir líquidos con aceites, lo que estamos haciendo, estamos uniendo el aceite con la berenjena, el ajo frito nos ayuda a que la emulsión sea estable, a que no se separe con el paso del tiempo. Y además sabe delicioso. Bueno, pasemos la Thermomix, necesitamos tres berenjenas, hacenlas muchísimo, a mí también me faltó hacarlas, pero es que yo tenía tanto miedo de quemar las cosas que me faltó, pero aquí ya entendí que esta receta es quemada. Es quemada, está temada. Pero bueno, entonces las hazan muy bien, le sacan el puré y lo van a reservar tantito y van a colocar en su vaso con Thermomix 15 gramos de ajo y 15 gramos de aceite de oliva y eso lo van a sofrir 10 minutos, temperatura, varoma, velocidad 2 y terminando ese sofrito dentro de su vaso van a añadir la berenjena y van a empezar a emulsionar un minuto velocidad 3.5 mientras añaden 75 gramos de aceite de oliva sobre la tapa con el cubilete puesto para que vaya goteando con el cubilete puesto y entonces el forma de hilos y de pronto se nos va justamente el cubilete y nos ayuda a eso te va a servir si un día estás súper ocupado y no tienes tiempo mucho le puedes echar todo el aceite y entonces va goteando por el cubilete como si fuera en forma de hilo es una gran maravilla igual aquí lo que no mencioné le pusimos un poquito de pithiona como para refrescar un poco el puré hacerlo un poquito más herbal un poquito de pithiona y al momento de estar licuando y queda muy rico sí entonces añaden el puré de berenjena 5 gramos de pithiona asada igual la la puestan tantito en un comal o en un sartén se lo añaden y entonces ya emulsionamos un minuto velocidad 3.5 mientras el aceite los 75 gramos de aceite van cayendo sobre la tapa y vamos a ver el resultado y terminando sazonan pruébenlo y sazonan al gusto con sal igual esto por si solo agarren unos pampitas que compren en el mercado lo tuestan y dipen con eso y es delicioso pero no saben o sea porque tiene un sabor aunque me faltó aunque me faltó asado ya sabe asado está delicioso sí está muy bueno bueno entonces y ya tenemos la emulsión de berenjena y hablemos rapidísimo de los acompañamientos para que ya plateemos bueno ahorita con el plato pues ya tenemos como los elementos principales todo lo que tenemos ahorita está como muy unificado por el humo por los asados por los sabores tiznados como les mencionaba entonces ahorita lo que queremos son como un poquito de sabores que refresquen como que sean un poquito más herbales entonces vamos a usar verdolagas que bueno mucha gente las verdolagas solamente las usa para cocinarlas con huevo o con costillas verdolagas solita como ensalada es deliciosa a mí me encanta porque es ligeramente ácida con un buen aderezo y es no puedo comerme un plato de un kilo de verdolagas usamos chícharos que bien pueden ser chícharos normales o chícharo chino y habas las habas las compramos con vaina si las compramos con vaina y las limpiamos es más fácil que tengan mejor calidad que ya las compremos limpias y las blanqueamos es decir las ponemos bueno ahorita ya les voy a explicar pero con agua hirviendo dejamos caer los vegetales separamos primero tal vez los chícharos dejamos caer los chícharos cuando empiezan a tener un verde muy brillante los sacamos del agua el agua tiene que llevar sal y los ponemos en un choque térmico que es decir lo ponemos en agua con hielo con mucho hielo para que el verde se concentre se para la cocción y tenga un verde brillante más o menos ¿quieres enseñarles cómo queda? ahí está bueno mientras les enseño yo les digo ponen 1800 gramos de agua en su vaso limpio acuérdense esta receta yo sé que tiene muchos pasos pero cada vez que terminen el puré de plátano entonces si hay que lavar el vaso y secarlo y hacen la emulsión de berenjena y hay que lavarlo y secarlo y entonces con un vaso limpio ponen 1800 gramos de agua 10 gramos de sal y calentamos eso 10 minutos varoma velocidad 2 va a empezar a hervir con la sal y entonces con el cestillo adentro ponemos primero los chícharos o las habas lo que quieran los chícharos se blanquean de 8 a 10 minutos varoma velocidad 3 y ¿por qué les pongo de 8 a 10 minutos? cuando vean que está de este color depende mucho si van a utilizar chícharo chino o el chícharo en vaina el chícharo que conocemos los tiempitos pueden cambiar un poquito de 8 a 10 minutos varoma velocidad 3 luego con la muesca la espátula sacan del vaso coloquen en un bowl con agua con hielos para cortar la cocción y que no se siga cocinando y que el verde se quede bien bonito entonces ponen los chícharos en el agua con hielos y luego regresan el cestillo y con las habas es lo mismo pero las habas son 5 a 6 minutos varoma velocidad 3 igualmente y luego sacan con el cestillo colocan en el baño con hielos y cortamos la cocción y tenemos nuestras verduritas blanqueadas perfecto y ahora y ahora bueno con las zanahorias estas son zanahorias de colores también me gustan mucho visualmente son muy atractivas y aparte el sabor también es bien interesante tenemos estos 3 tipos lo que yo hice lo que yo hice en la receta original era una técnica de hacer un desglaseado las ponemos en una sartén ponemos las zanahorias de preferencia separamos la blanca y la naranja de la morada porque la morada pigmenta mucho entonces las cortamos de manera que queden como del mismo tamaño yo lo que hice fue separar como las cabezas de las puntas y les ponemos un poquito de agua apenas a cubrir cubos de mantequilla una pizca de azúcar nada más una pizca de sal igual les puse un poquito de pitiona como para darse todo normal y como si tienen papel encerado en su casa hacen como una tapadera del tamaño de su sartén y le hacen un hoyito en el centro esto va a ser como que el agua se evapore pero se evapore más lentamente cuando ya empiece a hervir le bajamos y al momento de estarse deshaciendo la mantequilla de evaporarse el agua y el azúcar y de unificarse el azúcar queda como bastante brillosito el asunto entonces a mi me gusta mucho la textura que queda esto la forma ahorita ya se enfrió entonces obviamente la mantequilla se hizo durita pero queda bastante bastante brilloso bueno estas son hechas en termomix evidentemente como pueden ver no separamos las blancas de las naranjas y entonces las blanquitas se pintaron de morado pero están lindas fue San Valentín ayer es como un lila lindo perfecto una nueva variedad es una nueva variedad exacto yo voy a calentar esto mientras terminamos de platear porque efectivamente ya se nos enfrió pero les voy a decir como se hacen termomix cortenlas efectivamente de como que estén de tamaños iguales y las van a colocar en el vaso una vez más limpio con 50 gramos de mantequilla 5 gramos de azúcar media cucharadita de pichona y 100 gramos de agua y eso lo van a cocinar 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 perdón es que tengo aquí tanto lo van a cocinar 10 minutos varoma giro a la izquierda velocidad cuchara es bien importante el giro a la izquierda porque como porque si no las zanahorias se nos van a dañar y no van a quedarnos tan bonitas yo voy a poner a calentar esto 6 minutos en lo que terminamos porque nos falta una última cosa que es la vinagreta es muy fácil es lo único que sí vamos a hacer en termomix porque no está hecha ok perfecto hagamos la vinagreta y si quieres platícanos yo sé que no se va a platicar pero bueno la vinagreta al final para este queremos como que los vegetales ya están blanqueados tienen sabor únicamente el sabor de sal del agua y bueno el propio vegetal queremos que tenga como es una una acidez extra que también le va a ir muy bien al plato entonces hacemos una vinagreta sencilla con vinagre de vino blanco aceite de oliva igual un poquito de aceite vegetal para que el aceite de oliva no sea tan tan fuerte y le ponemos un poco de pithiona que bueno también la idea de los sabores de este plato es la pithiona igual si no tienen pithiona ahí sí pueden usar alguna otra hierbita lo que queremos es una vinagreta fresca nada más normalmente para hacer cualquier vinagreta es una un tanto de vinagre por tres tantos de aceite si ponemos mucho aceite de oliva va a ser muy muy fuerte entonces ahí vamos cuidando como mezcla entonces podría ser un tanto de vinagre por dos tantos de aceite de oliva y un tanto de aceite vegetal ok eso queda claro entonces si son 20 gramos de vinagre vamos a necesitar 60 de aceite en total utilicemos 40 de oliva y 20 vegetal de maíz o del que tengamos ok ese es como un ratio básico ya si a alguien le gusta como muy ácido pues le pone más vinagre exacto pero eso es como ese ya es gusto de cada quien si lo quieren muy acidito una vinagreta más acidita bueno entonces hagámosla al gusto este tenemos vinagre de vino blanco tenemos aceite de oliva tenemos aquí vamos a utilizar aceite de maíz pero en realidad pueden utilizar cualquier aceite vegetal y van a sazonar con sal igual al gusto y la pitiona igual lo ideal ahorita con la vinagreta si lo vamos a hacer en termomix es agregarlo en forma de hilo en los aceites para que al momento de emulsionar se emulsione bien buenísimo entonces si quieres solo sal y pitiona y tapamos para emulsionar entonces acuérdense que los aceites los vamos a poner ahorita sobre la tapa para ir emulsionando y entonces es tener una vinagreta más estable que se nos mantenga para el momento del plateado entonces pongámosle el cubilete ahí si quieres estar y como lo vamos a poner en forma de hilo pongámosle 30 segundos para que tengas tiempo y no estés corriendo 30 segundos velocidad empezamos en 8 8 mientras terminamos de emulsionar no me escuchan si me escuchan me falta decirles algo guarden las hojitas de las zanahorias porque estas también se van a para platear ellas son frescas también ocupamos las más tiernas estas de aquí que están como bonitas igual es bueno en su casa si tienen un poquito de agua fría o agua con hielo las dejan y como que tienen se expanden un poquito entonces si tienen su bowl con el agua y hielo hay que presionar ahí para que pare le pongo otro poquito ah si ahí está en su bowl con los cucharos y las haras y las haras que tienen hielo ahí pongan también las hojas que van a poner la hoja y entonces se les va a quedar fresco y siempre el hielo como que abre las hojitas muy linda que sea poco hielo tal vez en un traste así o un cubo de hielo nada más porque si está muy frío las vamos a quemar ok buenísimo entonces guárdenlas porque también nos van a servir para el plateado ya tenemos todo ya te voy a poner a prueba a ver para que soy bueno es que vas a platear y quiero que nos platiques de como vas a platear pero también nos falta platicar del ahumado del pescado eso no lo hemos platicado cierto bueno con el pescado o sea bueno la mayoría de gente no tiene un ahumador en casa podemos hacer algo como muy básico no sé si tengan alguna como vaporera en su casa ya que las vaporeras tienen un pequeño disco con orificios donde se colocan en este caso con los tamales normalmente tal vez en una cacerola un poco más grande que esa vaporera puedan poner dos insertos como estos que sostenga este disco y entre los insertos podemos poner un poco de carbón carbón cuando esté súper rojo o sea bien bien encendido asamos aparte un poco de hojas de maíz de totomosle un poco de pitiona las hacemos polvo y eso lo tiramos justo al carbón que no sea mucho carbón porque si no va a empezar a cocinar el pescado lo tiramos al carbón y va a empezar a hacer mucho humo ponemos el disco ponemos el pescado viendo con la piel hacia abajo y lo tapamos entonces el humo se va a empezar a quedar adentro y empieza a acomodarle como ese sabor ligeramente ahumado una manera de ahumar como muy básica muy casera que les puede funcionar perfecto entonces lo hacemos dos o tres veces no queremos que el pescado se cocine ahí porque si no se puede secar un poco solamente por eso agregamos muy poco carbón únicamente queremos el humo y al final lo terminamos en la sartén la piel se lleva abajo primero para que en la primera vuelta la piel quede bien doradita hacia arriba perfecto entonces lo asan perdón ahuman y después este si lo sellan este si en el sartén y ahora si tenemos todo lo necesario para platear al parecer si este es el momento siempre más divertido es cuando ya ya todo el todos los elementos que además podrían hacer con tiempo ¿no? si 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 podrían tenerlos parece como varias cosas pero al final no es tan tardado no menos con termónicos dime que no tienes un bolsito como para poner la vinagreta y poner los vegetales si ahorita te lo doy voy a cambiar este para ah no aquí ven perfecto entonces siempre empiezas con los vegetales ahorita nada más vamos a poner eso para que la vinagreta vaya igual tampoco lo dejamos mucho tiempo porque el vinagre puede empezar a cambiar el color de las cosas y no queremos eso tampoco ya se podemos venir con el celular para ver como 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 vamos a empezar a placer entonces estamos poniendo el chícharo chino el chícharo chino las habas para las verdolagas vamos a seleccionar como las hojas tiernas ok te ayudo igual yo creo que con otras cuatro estaría más que más suficiente y tienes por ahí y tienes por ahí la ceguesa sí la ceguesa está tenemos tantas cosas creo que la tienes ahí sí exactamente yo la tengo entonces escocas las más tiernitas también para esto y puso y puso les voy a decir los números exactos cuatro chícharos chinos como cinco habas como dos o tres hojitas de la de la zanahoria estamos con las verdolagas ahorita ya un poquito de esta el puré de plátano lo pusimos en una manga eso ya lo platicamos ¿verdad? bueno pónganlo en una manga para que te hagan las gotitas todos estamos en silencio el plateado ya también es como que el plátano quede un poco en el centro o sea que haya para que el plátano le en un bocado de sequeza haya también un bocado de plátano ok y encima de eso vamos a poner el puré de berenjena ok mmm se ve buenísimo vamos a agarrar el pescado una cosa más las zanahoria las tendrás por ahí las zanahoria las zanahoria las zanahoria las zanahoria las zanahoria esta es mi zanahoria de la nueva variedad color lila porque ayer fue San Valentín y entonces vale muy romántica sí exacto ya vieron como recién saliditas de Thermomix están como brillositas y agarramos las paredes y ya también es como que tenga cosa que se vea como colorido claro el primer bocado siempre es con la mirada entonces ahora si no encuentran zanahorias de colores podrían utilizar zanahorias y así es como un chef se tarda siete horas para hacer un plato para que estos platitos lleguen a ustedes lo voy a levantar para que lo vean aquí ay que lindo está diganme si no ya vieron que bonito se ve y delicioso no saben como huele me gustaría que estuvieran aquí con nosotros o bien no esto bueno entonces ya ahora solo la gran pregunta es cuéntanos de tu restaurante ah ok bueno pasillo de humo está ubicado bueno abrimos hace más o menos un año y tres meses en noviembre del del 2016 la idea era traer sabores oaxaqueños a la a la ciudad de México mi familia tiene un restaurante en Oaxaca que se llama las 15 letras yo crecí ahí lo abrieron hace 25 años yo tenía dos años cuando cuando lo abrieron y pues al final es un restaurante que ha tenido mucha tradición nos invitan a la ciudad de México a formar parte de este proyecto yo me mudo aquí de lleno y abrimos pasillo de humo entonces la idea de pasillo de humo es como traer sabores de Oaxaca lentamente aquí a la ciudad cuando la gente entra a este como lugarcito de la condesa se sienta en Oaxaca se transporte por medio de los sabores por medio del ambiente a Oaxaca estamos en la calle Nuevo León en el segundo piso de un mercado que se llama Parían Condesa lo abrimos juntos y entre la calle Vicente Suárez y Michacán entonces nos focalizamos mucho en comida oaxaqueña tradicional tenemos diferentes moles como el mole amarillo mole negro mole rojo el almendrado chichilo tenemos también tlayudas y aparte hacemos muchas preparaciones con ingredientes oaxaqueños unas preparaciones ya más propias pero con basándonos siempre en productos de Oaxaca nuestros productos los tenemos de Oaxaca desde el maíz como te mencionaba nixtamalizamos nosotros nuestro maíz el maíz que usamos es maíz bolita lo tenemos nosotros de un pueblo que se llama San Martín Tilcajete y traemos el quesillo queso fresco chorizo tazajo cecina de Oaxaca la pitiona la hierba de conejo poleo cedrón diferentes hierbas el tomate de riñón la calada sacrílica al final le dan sabor a nuestra cocina claro y dime una cosa si alguien quiere ir tienen que hacer reservación mejor si fin de semana si es 100% recomendable porque fin de semana tenemos estamos muy muy llenos y sin reservación luego la lista de esperas puede ser un poco larga y entre semana si gustan se recomienda pero tampoco es necesario entre semana si es más fácil llegar y encontrarme eso perfecto y redes sociales en donde te podemos seguir estamos en bueno facebook twitter y instagram como pasillo de humo ahí estamos a la hora cuando quieras perfecto y a ti chef Alam yo estoy en instagram como Alam Mendes Alam con M Mendes doble M si Alam y espacio Mendes guión bajo Mendes y así lo encuentran en instagram para seguir todas sus recetas todas sus cosas igual ahorita les dejamos un post con toda su información la dirección del restaurante que obviamente vamos a ir todos a probar porque todo se ve de hecho saliendo nos vamos para allá exacto ya nos vemos en unas horas allá bueno ¿tienen alguna otra pregunta comentario? no bueno recuerden igual que pueden seguir preguntando nada más que vamos a contestar por mensajito muchísimas gracias a todos por estar con nosotros muchísimas gracias gracias por la invitación por venir de verdad es un honor tenerte aquí y lograr cosas tan increíbles aunque 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 me haya regañado si me regañó quiero que se paro como buen chef no del todo no del todo me controlé híjole híjole pero bueno hasta con el híjole salimos gracias a Thermomix porque si yo lo hubiera hecho sola yo creo que ya no me conocerían ya hubieran ido a mi funeral pero bueno recuerden que igual pueden compartir el video para llegar a más gente seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook Pinterest Twitter Instagram nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana con una receta bien facilita después de esta que estuvo muy complicada vamos a hacer ahora una muy 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 fácil que tengan muy buen fin de semana Alan de verdad muchísimas gracias por venir vean que maravilla háganlo cuéntenos como les fue haciendo cocina gourmet en su casa con Thermomix nos vemos muy pronto que estén muy bien hasta luego bye chau